¡Suscríbete al canal! La construcción de nuestra ULA, que en este momento es fundamental. ¡Debe de inresistente! ¡Debe de inresistente! La educación debe volver a ser el elemento de movilidad social del venezolano. Implica una recuperación profunda de todo sistema, en cuya vanguardia siempre estará la universidad. La autonomía también requiere no solamente de libertad para el diseño de los cursos y de las pensas, sino también para la suficiencia, para la actividad. Esta universidad se fundó en un acto de rebeldía, sin permiso del Papa ni del Rey. Pero además, Carrasciolo, Parra y Olmedo, el rector heróico, mantuvo abierta esta universidad como una forma de resistencia, que es lo que estamos haciendo nosotros. Sin presupuesto, sin sueldo, sin providencia estudiantil, sin ningún tipo de recursos, pero aquí tenemos una universidad que le sirve al pueblo venezolano. ¡Aplausos! ¡Se declara abierta la luz! ¡Aplausos! ¡Abajo cadena! ¡Abajo de sus empleados y trabajadores! ¡Y viva la Universidad de Sanchez! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!